Esta misión desmai Por las mujeres, la pasta y los focos Me está quitando la vida Más poquito, poquito, poquito Pregunta la prensa Puchito, ¿cuál es la mañana? Sin cantar la final Pa' que me escuche y te apaña Hay que tener un señor más cruel y violento Que estás alimentando Que va a hacer que me mate Mientras todo seguís ahí mirando Recuerdo al chaval hambriento Que me quitaba y salva ayer Hasta cuando era inocente Antes, pero antes yo no era nadie Y acá todo el día metido en barra Escapando pa' donde Intentando mirar Torello, recuerdo, joder ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!